Son unos cuantos trofeos señores Esos verdes son Los trofeos del CPL 2013 Los que están del lado izquierdo Son los que van para Cuba Para la competencia callejera Y este trofeo rojo También va para Cuba ¿Cuál es el nombre que aparece ahí en la plaquita? Eduardo Cruz Valdés Tercer lugar 2010 y 2011 Ok Ese trofeito también va para Cuba Se va junto con los trofeos de la callejera para Cuba pronto Chao